muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otros días más en genshin impact y el día de hoy ya está oscureciendo dentro de monstack curioso voy a hablarles un poquito sobre moalani bien porque tengo ya está aquí bueno ahora voy a explicar un poquito más sobre él bien vamos a hablar un poquito sobre moalani recuerden que lo que voy a comentarles es lo que posiblemente va a terminar siendo de hecho me acaba de salir hoy un dato hoy que volví a checar la página de salud de interesante que si bien no lo han traducido pues yo he ido a traducir la google y ya tenemos personaje por así decirlo también como extra que va a poder encontrar los materiales de natland parece ser que nuestra exploradora lo que fue en su momento para contento el inet para sumero fue tignari y otro personaje que permitía encontrar los materiales de mejores personajes pues para natlan parece ser que va a ser moalani así que quien la quiera sacar pues ya sabe desde ahorita que va a ser lo mejor recuerden que de todos modos esta mecánica no es necesaria va a aparecer dentro del mapa de natlan así que no es necesario que nosotros bueno la saquemos hasta cierto punto para obtener esa facilidad encontrar materiales pero de todo modo bueno volvamos al punto vamos a hablar un poquito sobre moalani recuerden que lo que voy a hablarles el día de hoy aquí solamente es por información no quiere decir que sea veraz y tampoco quiere decir que vaya a ser funcional al 100% puede llegar a cambiar o no bien se sabe que moalani es un personaje de catalizador se sabe que es de tipo hidro y bueno ya algunos creo que ya habrán visto algunos vídeos de ella donde precisamente el personaje pues prácticamente este ya se sabe cómo va a funcionar y cómo va a ser bien el día de hoy voy a hablarles rápidamente cómo funciona ella vale voy a usar de ejemplo a yato y al final de este vídeo por si lo quieren lo voy a marcar también voy a dejarles un prearmado del personaje no voy a mostrarles cómo están las habilidades en sí porque bueno igual es información de hecho me estoy pasando al mostrarles solamente la imagen los materiales que se me fueron por ahí pero no pasa nada cómo funciona moalani tan simple y sencillo va a funcionar como un ayato si usted ha usado un ayato si usted ha usado un alheizen vale funciona de la misma manera básicamente estimamos la habilidad vale y automáticamente vamos a empezar a pegar básicos en función de el elemento que en este caso el de ella va a ser agua por esa razón escogido a yato como el personaje que nos puede representar al personaje es decir vamos a apretar varias veces clic y vamos a ir tomando esa ventaja para pues prácticamente que el personaje pues pueda hacer ese daño posible dicho eso la mayor función de molani va a hacer su ataque básico que es lo que vamos a subir de prioridad y secundario nuestra habilidad de última y ya que está solamente es un pequeño ataque explosivo donde sale un tiburón y se acabó el asunto bien molani funciona de la siguiente manera y bien solamente dije como un ayato pues molani va a ser 123 y a partir del cuarto golpe va a sacar una especie de muñequito digo no muñequito porque realmente es básicamente entre su ataque y ese muñequito pues va a ejecutar un ataque de un daño incrementado bien posterior de ello y lo voy a hacer como combo porque te voy a cambiarlo pues después del tercer golpe invoca el muñequito digo muñequito porque repito los muñequitos parte del ataque va después de cierto golpe y al ser haber activado ese golpe va a activar una especie de erizo vale el cual también va a ofrecer un daño extra o sea que básicamente va a sacar entre comillas dos criaturas la primera va a ser un tiburón tsunami que así le llama como tal la traducción y el otro va a ser como una especie de pez globo en el cual ese pez globo que estoy usando a shangling como ejemplo va a hacer daño una sola vez cuando explote obviamente éste lo tengo que recoger como el chile de goba meramente agarrar el chile a goba no te sea la referencia pero bueno en fin y con eso pues obviamente vamos a incrementar eso aparte de ello y de esto podemos la ni va a tener su ultimate el cual básicamente es un ataque explosivo con el cual va a quitar mucho daño no voy a traumar los más con más comentarios hasta que salgan personas que ya se los enseña en vivo pero por lo pronto eso es moral y no hay nada más y otras cosas van a venir entre sus habilidades secundarias tenemos la que ya os comenté la exploración donde mua la ni pues básicamente va a ser nuestro guía de la región de natlan es decir ya nos va a poder visualizar en el mapa vale vamos a poder visualizar el mapa similar a como lo hacen otros personajes como puede hacer linnet como puede hacer en este caso voy a usar de ejemplo esta esta niña vale voy a usar de ejemplo push no lo encuentro ya la perdí con esta cuenta no tengo bueno vamos a usar el ejemplo aquí vale que es uno de los ejemplos similares donde tienen una habilidad que nos pueden enseñar los objetos típicos de natlan en este caso volar y lo va a hacer para natlan en este caso aquí lo hace solamente para liquid y así similarmente lo hace en otro la habilidad que les mencioné del erizo pues básicamente es una habilidad por subir nivel con lo cual no hay que subirla realmente hay que subir a nivel 8 la vida para la vida normal vale que ésta nos cambiará los básicos por los básicos con agua y la habilidad del último en la vida básica no creo que sean esa de subirla porque tampoco los básicos van a afectar cómo se armamos a la ni bien ya vamos a la última parte ya que os mostré cómo funciona para aquellos que tengan una idea quieren saber cómo vale la pena quieran saber simular y vale la pena deben sacarlo por su modo de juego pues ya os digo que es como un hallazgo básicamente pero pero la diferencia radica en los siguientes voy a mostrar en pantalla vale un txt que entre mi amigo cristóbal y yo armamos vale como tal donde voy a mostrarles cómo se podría armar a movalar y recuerden que estos datos vale son datos que nosotros sacamos obviamente que todavía no ha salido pueden cambiar no necesariamente son 100 por ciento ciertos y podemos equivocarnos como tal pero por lo pronto de acuerdo a los datos que han salido del personaje pues nosotros hemos logrado armar una build mínima llámese muy mínima porque puede sacar mucho más daño más provecho y puede armarse de diferentes maneras puede traer menos daño más daño pero lo ideal pues para nosotros neutralizado para que sea un buen personaje pues es lo siguiente vale os voy a mostrar en pantalla básicamente molana y viene con una probabilidad base recuerden que viene con 19 más 5 base vale ella va a tener un incremento por nivel de probabilidad hasta un 19 similar a lo que hace de ti y lo creo que es el que lo hace más el 5 por ciento base de probabilidad que te da el personaje cualquiera de estos vale y aparte nos va a permitir usar el nuevo set vale el cual cuando se activa el noctambulismo que en la nueva habilidad de la región así como lo fue en el caso de perdón en el caso voy a ponerlo acá porque se molina nombre ya que lo tengo abierto así como lo fue el caso de furina por ejemplo purina que nos hace con el lousia y un neuma vale que es esto de aquí si no me recuerdo no recuerdo dónde era pero bueno porque a ver dónde está no recuerdo vale bien que es básicamente esto de aquí a ver si lo cambio con dios mío los nervios bien si lo cambio con furina vale voy a poner mi furina acá para que ustedes lo vean vale vale así como es el cambio esa luz roja perdón amarilla que es para el ausia y para el neuma como pueden ver sale un diferente diseño uno negro y uno amarillo pues en este caso se va a llamar noctambulismo vale entonces cuando el noctambulismo active ese efecto que básicamente cuando ella activa su habilidad cuando igualan activa soledad pues básicamente lo que va a hacer es que le va a dar directamente por tener noctambulismo un 40 por ciento de prueba con lo cual la chica ya no va a necesitar prácticamente probabilidad le ponemos ese set de cuatro piezas y directamente como alán y ya tendrá 64 de probabilidad de base esto obviamente un personaje de 90 con toda su capacidad vale 80 90 para aquellos que no lo quieran subir como mi amigo este yo el que ese siempre anda peleando con nosotros por lo del nivel que gastamos recursos pero bueno en fin a partir de ahí cómo se llega a sacar más provecho del personaje bien nosotros armamos el personaje con un mínimo vuelvo a repetir pueden que usted saque piezas de más alto de 15 crítico pero nosotros lo hemos armado de la siguiente manera le hemos puesto cuatro piezas sin contar el casco como cuatro piezas de 15 de daño crítico con lo cual haría aproximadamente 60 de crítico y esto es la base que teníamos 50 recuerden que el personaje tiene 50 de base cualquier personaje más el casco serían 62 más los de las cuatro piezas en teoría tendríamos aproximadamente 172 de daño crítico hasta aquí con casco y las cuatro piezas obviamente puede tener más puede tener menos y esto depende de las piezas que usted tenga cuando salga el set y lo vaya a armar vale y lleva su arma esta nos da un 88 por ciento de daño crítico el arma de molal y la específica de ella es necesario llevar el arma de molal y sinceramente el daño crítico que nos da creo que es bastante es un buen de pese yo creo que siguen la arma inclusive llegará a unos 200 190 años críticos ya os voy a explicar por qué más adelante pero en total si lleva su arma como debería ir armada pues llegaría casi hasta los 260 de daño crítico repito esto si no tiene usted perdón si no tiene usted piezas con más de 15 de de daño crítico si no llegaría a más además como extra puedes ponerle puede ponerle 20 si sale más probabilidad crítica o sea 5 más por artefacto mínimo o ponerle más recarga para un mínimo de aproximado entre 120 y 130 esto debido a que el personaje creo que es de 60 70 de recarga con lo cual tampoco necesita una recarga muy alta y encima lleva el rol de dps con lo cual viene bastante bien además hicimos un pequeño ajuste aquí porque el personaje totalmente se va a armar a vida el personaje tiene una vida base de 15 mil 188 85 perdón y lo armamos de la siguiente manera vale repito esta vida puede variar o cambiar ya depende de quién la que el arma pero bueno la idea es lo siguiente de base a una flor de nivel 20 lleva 4 mil 780 de vida vale el cáliz lleva 46 por ciento de vida esto solamente son los datos base no los secundarios ya que puede mejorar el personaje aún más de lo que nosotros lo armamos la copa lleva 46 de bono daño elemental y esto debido a la siguiente razón no le ponemos copa de vida porque si bien todo sucede completo todas sus habilidades excepto las habilidades básicas normales sin activar sin activar la vida hacen daño de vida porcentual por lo cual además de que no tiene como new billet un limitante o como furina que les pide que a fuerza lleven 40 mil como mínimo de vida pues este personaje es libre de ponerle un excedente de vida si no puedo ponerle un más o menos de vida puede llegar a más inclusive puede llegar a 40 mil y cambiamos esa copa de bono daño elemental y la ponemos por una copa de vida haciendo 46 más de vida pero en este caso yo decidí o decidimos que vamos a la conclusión que no es necesario poner el excedente de vida cuando no tiene esa limitación de power que es decir que no necesita que a fuerza tenga los 40 mil para sacar el máximo de vida como de perdón máximo de daño como si lo es con furina o el caso de new billet vale fue entonces le ponemos 46 por ciento de bono de daño elemental recuerden que los estatus en esos en esa copa pues tampoco pueden variar digo pueden variar eso ya lo dejamos a la elección de cada quien si la ponemos en un doble hidro en un equipo por ejemplo con chinkyu o con gelan o con furina que son personajes que pueden funcionar bastante bien con ella debido a su forma de atacar tipo hayato pues sumado todo esto nos daría aproximadamente 30 mil 837 de vida sin ponerle su estar esto quiere decir que puede ser que en esa copa lleve unos 15 10 por ciento de vida porcentual más la vida plana que encuentren en otro artefacto con lo cual el persona que todavía puede mejorar más pero como mínimo ya se siente estable como norma con lo cual sólo dos piezas y la consonancia de hidro a posiblemente llegar a 32 k o más es decir poniéndole obviamente todo su destaque de vida o poniéndole su destaque en otros por ejemplo como para hacer la pluma en la pluma recuerden en el ataque le podemos poner vida porcentual que no está contado ahí la pluma en la copa y en el casco tampoco por lo cual aproximadamente estamos poniendo que el personaje llegaría unos 35 37 máximo de vida si obviamente la copa de vida con lo cual ella tiene exageradamente vida va a aguantar bien con 30 mil yo considero que es un personaje bastante estable y encima va a tener un daño crítico de por lo menos 200 sin necesidad de un arma crítica o en cine ya de su hogar con lo cual chicos esto es lo que yo quería mostrarles el día de hoy espero les haya servido esta información para que vayan preparando su molani si se preguntan que otro set podría usar pues puede usar algunos otros sets donde pues bueno se vea beneficiado del daño hidro vale cuáles podrían ser estos recuerden que tenemos varios de ellos perdón tenemos varios sets que podrían ser buenos para los personajes vale mío estoy buscando donde no es bien entre ellos si queremos recordar un poquito podemos tener creo el de la ninfa vale el cual es daño hidro y tras golpear a un amigo con ataque cargado y normal descendente de frío se generan cargas con lo cual pues bueno va a aumentar su ataque pero en este caso el ataque no nos va a servir bien podríamos ponerle a lo mejor dos piezas de agua digo dos piezas de agua y dos de vida o ponerle dos y dos de vida vale con lo cual tendríamos más vida en el personal que intercaríamos más daño que puede ser esto si queremos armarlo vale podría ser por ejemplo donde el geo armada y dos de flor de país sino en flor de burukasha vale con lo cual tendríamos aproximadamente 40 por ciento más de vida ahora si queremos ponerle a lo mejor un set con mucho más daño vale podríamos ponerle dónde está el otro set de vida ya se me fue la vida por acá está corazón de las profundidades con el cuerpo bueno con los ataques normales estaríamos haciendo un 30% recuerden que la habilidad va a tomar el daño vale el daño de la habilidad lo va a convertir a daño base basado en el porcentaje de vida con lo cual las dos opciones está bastante bien considero que son buenos sets y si por último lo que quieres es pues bueno tienes piezas del gladiador creo que sería una buena opción vale a no en este caso no vale porque bueno no porque el personaje tiene que ser de pan doble entonces esas dos opciones que yo les doy más la que usted me quiera comentar abajo en los comentarios para ayudar a la gente está perfectamente el peso pero recuerden el set que debe de llevar es el nuevo que vayamos a parmear de la región vale el cual por si quiere usted preguntarse cuál es que aquí lo voy a dejar también vale voy a ponerle nuevo acá a ver si me deja vale aquí le ponemos artefactos sets que probablemente sea este de aquí vale 20% y nos aumentará el códice de obsidiana vale el códice de obsidiana terminará siendo el mejor set para mohan espero haya servido esta información chicos les vaya bonito si tienen alguno documentario sugerencias saben que como siempre estoy para apoyarles y comentarles pues bueno lo que yo pienso y como deberían a lo mejor armar en la próxima guía que voy a traer información va a ser de kirich porque hay mucha gente que os gusta ese personaje yo soy vir me despido si os ha gustado el vídeo dejen su comentario suscríbanse comenten compartan y nos vemos en el próximo vídeo fuerte beso un abrazo y bye